Nueva York, una de las ciudades más apasionantes y emblemáticas del mundo. Conocida por sus tiendas de lujo, el inconfundible perfil de sus edificios y una sensacional oferta gastronómica, es una ciudad incomparable. Siempre se siente algo especial al llegar o marcharse de Nueva York. Y qué mejor modo de hacerlo que a bordo del transatlántico más grande y más caro jamás construido, el Queen Mary 2 de Cunard. Tras haber completado su travesía transatlántica número 200, el Queen Mary 2 se ha convertido casi en sinónimo de esta emocionante ruta. Las impresionantes y elegantes líneas y la lujosa decoración interior del buque insignia de Cunard inspiran un sentimiento de bienvenida y asombro. Específicamente diseñado para ofrecer el máximo confort y lujo en los cruceros por el Atlántico, el Queen Mary 2 posee incomparables cualidades de navegación, lo que permite a los pasajeros disfrutar al máximo de este especial viaje en el mar, sin distracciones en tierra. Solo el buque y su extraordinaria variedad de actividades, entretenimiento y opciones de ocio. Desde expertos, conferenciantes, hasta instructores de baile, el barco ofrece una increíble variedad de opciones a bordo. O deje simplemente de lado su vida cotidiana y relájese con la tranquilidad y el ritmo apacible de la vida en el mar, al estilo Cunard. Las travesías transatlánticas con una duración de siete u ocho noches le permitirán disfrutar de una semana de paz ininterrumpida durante la que podrá explorar el barco. Nuestro reconocido servicio White Star cuida con esmero y discreción todos los aspectos de su viaje. Puede embarcarse en el Queen Mary 2 desde Nueva York para realizar una travesía a Southampton sin jet lag, o quizás prefiera navegar en dirección oeste desde el Reino Unido y sentir la emoción de llegar en barco a la Gran Manzana pasando por la legendaria Estatua de la Libertad. O viva una experiencia inolvidable y surque el Atlántico en ambas direcciones en una incomparable travesía de ida y vuelta. No importa la opción que elija, con el Queen Mary 2 disfrutará de un toque especial de elegancia, lujo y tradición a bordo del único verdadero transatlántico que sigue surcando los mares.